hola cómo están bienvenidos de vuelta a mi canal ya sé que me extrañaban ya sé que había había pasado un tiempito desde el último vídeo que hice pero ya volví a mi trabajo gracias a dios ya volví al trabajo ahora tengo que ir viendo en mis días libres como voy a poder grabar mis vídeos con mis cajitas porque ya se me están acumulando así que tengo que comenzar a ir grabando poco a poco los vídeos así que hoy vamos a voy a abrir los cuartos cajitas para que para volver otra vez a la rutina que hoy voy a comenzar con maichi nest ustedes saben que maichi nest es una compañía que nos ayuda a comenzar nos da ese empujoncito para comenzar nuestra vida más verde más conservando el ambiente y este mes es sencillo porque yo les he explicado a ustedes otras veces que este paquetito solamente son 11 dólares mensuales y si uno quiere añadir otras cosas que ellos tienen a la venta uno simplemente entra ellos envían un email nos avisa y tú puedes entrar y comprar otras mercancías que tienen ellos y te lo envían todo con la orden del mes este mes se me hizo un poquito difícil me pasó la fecha y no pudo ordenar nada por eso me llegó solamente el artículo que están enviando ellos este mes así que nada vamos a ver qué es lo que trajo también ellos es 11 dólares y una vez un día yo me vieron un email me dijeron que si yo quería suscribirme a la de 20 dólares pero es si algún día ellos tienen algún producto que es un poquito más elevado de 11 dólares para yo poder poder recibir ese objeto ese artículo por eso este mes si fue uno de esos este artículo que está aquí es más de 11 dólares y por eso se llama esa fix month porque este mes es algo adicional de aparte de no sólo no de los 11 dólares sino algo más así que vamos a ver porque no sé lo que esté una idea porque siempre ellos anuncian me dicen algo pero no estoy completamente segura pero vamos a ver otras veces han visto que han mandado cajitas por todo depende del tamaño de lo que sea pero esta vez es un envase como si fuera un sobre y todo esto es reciclaje reciclado perdón así que el cartón es reciclado vamos a ver qué hay acá y vamos a comenzar por la tarjetita aquí dice que es un beeswax food wrap ok lo que significa esto es que esto es esto hace tiempo y estaba esperando tenerlo porque lo he visto muchas veces y me da la curiosidad por saber y dice aquí que le vamos a decir goodbye al plastic saben el plástico el rollo de plástico que usamos para envolver la comida a eso le vamos a decir bye bye porque esto que está aquí nos ayuda a nos ahorra de tres a seis rollos de plástico así que vamos a ver porque estoy muy curiosa y dice que es la mejor forma de guardar la comida de una forma natural con el wrap de abejas es una cera de la abeja y se mantiene más es saludable no tiene químico no huele es un olor suave de como algodón orgánico una hoja de algodón con una infusión de cera de abeja y tiene también jojoba aceite de jojoba orgánico y tiene resina de árbol y eso eso ayuda a que la que no tenga gérmenes la comida y se mantenga húmeda se mantenga fresca y a la misma vez nos ayuda a que la comida se mantenga más tiempo y no es tóxica y se puede seguir usando lo bueno es que se puede seguir usando usando no como el plástico que lo sacamos y ya hay que dañarlos y a veces sacándolo a veces se dobla y es un problema así que con esto va a ser una buena opción vamos a ver cómo es porque nunca lo he visto antes y así viene el paquetito ven que tiene como si fueran los paneles de la abeja y también aquí dice que viene una small una medium y una large así que vamos a ver cómo son los papelitos ok aquí estas son las hojas guau tiene un olor a miel huele a miel entonces dice que desde aquí que son tres cojas y si son tres hojas aquí está una las dos y es huele bien rico huele a huele a miel es increíble y esta es la hojita esta es la large y la small también yo estaba viendo que con esto se puede también envolver la comida en los vegetales directamente no solamente es poner encima de un envase estoy leyendo la tarjetita que aquí dice que lo conveniente de esto es porque muchos de los plásticos no son saludables y tienen sustancias químicas y la comida no se mantiene tampoco se mantiene fresca también dice que cada año 1.6 millones de metros de toneladas de plástico de envoltura de plástico llegan al océano y eso lo que hace es ahoga a las tortugas y a otras especies marinas y eso es un daño que estamos haciendo horrible a nuestro planeta entonces por qué no hacer ese cambio hacer cositas que podemos ayudar dice aquí también porque esto es mighty porque esto es ayuda porque es handmade esto está hecho completamente a mano dice que es biodegradable tiene material biodegradable dice que se puede lavar y usar hasta un año completamente un año podemos usar estas hojitas dice que 100% no tóxico y resistente al aire y a la humedad y no tiene nada de como no tiene nada de químico porque está hecho de jojoba aceite de jojoba ambigua eso lo que hace es ayuda a que lo combate los gérmenes y los microbios que puedan llegar a la comida que se puedan las bacterias y mantiene la comida más fresca y una de las cositas que dicen ellos es que con los sobren y para poder calentarlo y que pueda con la temperatura yo tengo aquí un envase y quiero mostrarles a ustedes cómo se sellarían ellos lo que dicen es que hay que ponerlo encima y hacerle fricción con las manos si le puedo mostrar hacerle fricción la forma del envase y con el caliente de las manos él se va a pegar como si fuera un papel de cera de papel que tenemos para de plástico y ya mi comida va a quedar completamente ve como sello está completamente sellado está herméticamente sellado no hay ningún espacio porque la cera se pega al envase y así lo protege si yo lo quiero despegar tengo que jalar un poquito pero está completamente ya pegado a mi envase ahí pueden ver que está completamente huele tan rico huele a miel así que lo guardo en la nevera y mi comida se va a mantener fresca y va a estar sellada ok lo despegué ahora quiero también probar con un vegetal aquí tengo yo un pedazo de calabaza de zapallo de no sé cómo lo dirían en otros países tengo este que estaba abierto y lo tenían un plástico pero quiero ver si lo pueden volver aquí vamos a ver si este tamaño es suficiente y quiero ver cómo me lo me lo va a proteger porque es lo mismo que estaría haciendo con un pedazo plástico increíblemente él está sellando y aquí está mi pedazo de vegetal ya están completamente sellados con el papel y no se abre y está completamente se siente se siente la cera de acera por eso es que se pega y ya están completamente sellados y ahora me va a durar más él el vegetal la calabaza aquí lo que dice también es que lo busque con la mano lo pongamos a temperatura lo calentemos un poquito para que él se pide lo doblemos en la forma como yo hice aquí con el envase lo doblemos en la forma del envase y le demos la forma para que se pegue dice que cuando lo vayamos a lavar lo lavemos con mucha mucho cuidado con agua fría hoy un cepillo por si está muy sucio y con jabón suave un jabón suave y dice que a la hora de secarlo lo pongamos es un sitio flat que quede el liso y después lo doblemos así mismo como vino en el paquetito lo doblemos y lo guardemos hasta cuando lo necesitamos y dice que que no se recomienda para guardar comida caliente o para guardar carne cruda solamente para vegetales y para envases así que se vuelve y se dobla y se guarda recuerden que es un año completo que se puede usar y aquí trajo también el cuidado están las instrucciones de cómo mantenerlo como es el cuidado que hay que hacer así que esta es una buena alternativa y me gusta muchísimo porque el plástico usamos mucho plástico y al final usamos uno y lo botamos y usamos otro y a veces cortamos muy chiquito más chiquito de lo que es y no nos sirve así que aquí tenemos una buena alternativa que si ustedes le interesan deberían de tenerlo en cuenta todavía sigue bien señalista no se ha abierto para nada así que y está bien si puedo abrir para que vean cómo está ella de sellada así que de verdad que me gusta mucho y espero que ustedes también le guste y decidan poner su ranito de arena y ayudar un poquito el ambiente y coger cositas así que son tan tan son cosas naturales y cosas que podemos ayudar poco a poco y enseñar a nuestros hijos también a cómo cuidar el planeta porque hay mucho mucho descuido de parte nuestra y nuestros hijos están creciendo también con ese descuido y con ese poco interés por nuestro planeta y tenemos que cuidarlo porque es lo único que tenemos para vivir así que gracias por estar aquí ya volví así que nos vemos en otro vídeo muchas gracias por todo recuerden que suscribirse a mi canal siempre darle like el dedito para arriba y nos vemos pronto gracias gracias gracias